No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Por qué traigo este? Ah, sí me lo cambié la última vez. Yo me acordaba. Los flechitas, ¿no? A ver si... Ahí le dices, ¿verdad? Oye, estos son grandotes también. No, gracias. No, gracias. Aquí hay pergamino, yo sé, no, ya. No recuerdo aquí dónde está. Vamos a matar a los de la torre, Daniel, primero. Oh, nomás hay uno, mira. Solo hay uno. Oh, el otro se está bajando. De ahí se miró que venía de la misma torre. Se murió. Se miró que se bajó, pero no lo miro aquí afuera. Oh, mira, aquí está uno afuera. Es un arquero. Ahorita que se ve la vuelta la mata. No es más, ya puedo, ya puedo matarlo. Y me voy a meter para matar a lo que está de espaldas. Sí puedo. Muy bien, sí puedo. Vente, Daniel, vente, está limpio aquí. Vente, vente, vente. Vamos a meterse a la casita. Y luego de aquí nos vamos a la torre. ¿Sores? Vente. Ah, lo agarraste. Bien. A ver si hay gente arriba. No hay gente. Ok. Vamos a pasar para aquel lado, eh. A ver. No hay gente abajo. Veo que está hasta allá el arquero. Me voy a acercar, ok. Me está viendo. Mira, viene por mí, viene por mí. No, dijo que no. Que era una ardilla o algo así. Lo mato. Viene un cordón. Viene un cordón, viene un cordón, viene un cordón. Vamos contigo armado, eh. Digo. Con armadura. Con armadura. Armadura. A ver. Súbete al puente este, al arco este de Piedra. Yo me voy a ir de ese. Armado. A ver. Están los enlazados. Y veo gente afuera. O sea, a matar a la gente afuera primero. Tú desde allá, ayúdame de arriba. Voy a ir acercando a ellos. Los que están afuera, eh. Los que están afuera. Son tres, Daniel. ¿Los ves? Mira, uno está agachado. Uno está ahí. Y así, ¿no? Yo me voy a acercar, no te preocupes. Si no puedes ayudar, no te preocupes. Si los ves, si los ves a la vista, bien. Si no, no. Ya maté uno, ya maté uno. Nomás estoy diciendo dónde voy a andar. Por si se asoma uno, pues me voy a irse a matarlo. Pero yo creo que todos los mato bien, mira. Sí, 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 sí. Ya no me pueden acceder a los enlazados. Ya está, ya está. No puedes dar los enlazados. Nos damos con el arco, Daniel. De lejos y me explico rápidamente. Le voy a dar a... Le voy a dar a este. Una, dos y... Tres. Me voy a acercar rápido. Ahí está, ya. Ahí más. Ya no te lo digo. No. Ah, esta suave está bien Eh, son de colores Sí No, tenemos que ir por los colores O sea, es color, mira Allá está el color A ver, yo voy por el azul y tú por el naranja Corre, corre, corre Ya está, sí, también Vamos por los que están enlazados Que es naranja y azul, Daniel Yo por, tú sabes, ¿no? Tú por el naranja y yo por el azul Una, dos y tres Ay, no se murió, maldita sea, maldita sea, maldita sea No, no se murió en el corre A ver Me estoy quemando, maldita sea Voy por el otro, voy por el otro Porque creo que el otro va a estar vivo, ¿no? Ay, pero es naranja Es naranja, Daniel Ah, se murió, bien Eh, uh, pero esto quedó vivo, no es cierto Uh, vamos a batallar con esto No, estos están súper lejos Están súper lejos Bueno, pues yo no Estaba atrayendo con alguien Ve, ya revivió el tuyo Ay, me estoy muriendo, ok Ay, estoy envenenada No es cierto Ya me morí Uy, está todo fuego ahí ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé siquiera me puedo acercar Me morí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, Dios Sí, pero no te acerques a ellas Hasta tener un plan, ¿eh? No, todavía no Todavía no, todavía no Porque no sabemos dónde Dónde van a estar ellos Espérate Todavía no digan nada Porque yo voy pariendo a agarrar el mío Espera, estoy llegando Ya lo agarré ahora sí Ya estoy con color azul Ahora no se me van Ahora no se me van Ahí está Voy más para arriba Veo que estamos aquí Igual lo puedo asesinar No están los enlazados, ¿no? Oh, veo uno ahí, Daniel Está de frente a mí A ver Va por ti, va por ti, va por ti Va por ti el enlazado también Voy a agarrar de espalza El enlazado azul Ya que va por ti el otro Asesínalo Sí, ya, dale, dale Ya lo maté Bien Bien, bien, bien Sí, nos abrazamos un poquitino Le decimos Aquí hay una escena de poquina Ya se luce, ¿no? La maldición Es la del ombligo Bueno, pero ya no lo sabemos Solo que nos van a tocar colores Mira, al parecer Tengo que agarrar colores Vente por acá Ahí veo una tera con colores A ver A ver, a ver, a ver Aquí veo un vato ¿Verdad? Asesinarlo Lo voy a matar ya, ¿no? No te vayas, no te vayas, no te vayas Voy por el colore Espera, espera Voy por el colore Espera Ahí está, ahí está Me regreso, me regreso Me regreso Ya está Eh, ok Vamos Al contrario que tú señalaste No 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 es bien No es bien Ah, yes A ver, ahorita le damos Ahorita le damos Tengo el azul Ya, tengo el azul A ver, sé que te Pero tengo para darle No sé No creo Porque no es Ah, mira Sí Sí, sí, sí Funcionan las flechas Qué interesante Ahí voy Para atrás No sabía que funcionaban Vente para la torre de Saner De aquí planeamos A ver si se ve gente Eh Se ve uno afuera Mira, yo traigo azul Le voy a dar a ese A ver, vente Vente, vente Vente conmigo Vente conmigo Vamos por el azul ese A ver, ahorita está De espalda No, no es cierto Viene de regreso Viene de regreso Ni modo, ni modo Sí, ya está Ya está Vente, vente Vamos para adentro otra vez Ahí hay munición Ahí está el verde Agarra, agarra Sí, sí, sí Y municiones a tu lado derecho Déjame A ver, seguimos abajo Seguimos abajo Pégate a la izquierda Porque viene gente Vienen Se ven normalitos No se ven de colores Pero ahorita Yo me los he hecho Y es que Voy a matar a ese El otro es naranja A ver, ahí se ve otro Daniel Voy por él Voy es verde Me regreso, me regreso Vienen dos Vienen dos Vienen dos Uno naranja a lo lejos Daniel Dale con la flecha Ah, eres verde No, eres verde No le des, no le des No le des Eres verde Si quieres naranja Voy a poner humo Aquí Daniel Espera Es vinculado 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 Ah, ya lo maté Ya lo maté Lo maté Lo maté Si es que Me ves lejos Ya está A lo lejos A lo lejos Uno verde Corre, 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 corre Es que tiene verde Es que tiene verde Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ok Allá Se ven los enemigos cerca No va Ok, seguimos Daniel Vente Ahí viene uno Naranja Corre a la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Golpe crítico Ahí viene otro Vamos a matarlo Ahí está Ahí vienen dos Son enlazados Son enlazados Ok, voy a hacer mi técnica Voy a hacer mi técnica Ya está Ya está Ya está Eww Este Voy ya para arriba Ah, que veo Aquí hay municiones Vente Ok, voy a agarrar Ah, no Tengo llena Uy Uy, uy, uy Alguien nos ve Ya A ver Vamos a su Vamos A ver si nos ve ¿Dónde está? Está ahí Pues no se ve ¡Ah, sí le di la cabeza! ¡Le di! Muerto Ok, ok Ok, enlazados Subamos, subamos Subamos, subamos Vente Vente, 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 vente 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 Un golpe crítico Le voy a dar y me voy a ir hacia arriba Me voy por el otro, ¿eh? Me voy por el otro Tú mata a ese Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo Ok ¿Y el malo dónde está? ¿Se murió ya? No ¿Tesoro O, ni ahí Quiero Vamos ¿Dónde está? A ver, no lo veo Acá está A ver, deja que se me cargue el humo Perdón Deja que se me cargue el humo Hasta que Sí Ya casi Ya casi Qué cosa, ¿no? Hay una piel de zorro aquí, colgada, mira. Así. Es una piel de zorro. Porque míralo, míralo, míralo de cerca. Ok, listo, ya se me cargó. Una, ápate. Primero el humo, dale el tesoro. Ya está. Vamos a ver, vamos a ver qué hay. Cuernitos, el cuernito primero, Daniel. Cuernito primero, el cuernito primero. Ya mate al cuernito, ya lo mate, ya lo mate, ya lo mate. Aléjate, aléjate el chistro. Uy. Me van a matar de mí. Uy, morí, Daniel, morí, morí, morí. Bien, 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 bien. Ah, yes. Tranquilamente, podemos ir a más. Oh, espérate, hay enemigos. Ya me hacen enemigos. A ver, ¿dónde es el otro? ¿Lo ves? ¿Arriba? ¿Arriba? Dice que hay un enemigo No lo veo, Daniel Está afuera Está afuera Es un perro Un azul y un soldado Voy a matar a ese Que puedo asesinarlo ya Aquel es azul Ya está Ahora sí No, ahora sí Es verde, es verde Dale, dale, dale Uy, hay un perro Ya está, ahora sí Ya está Aún está arriba Vámonos Sí, es que lo liamos al inicio Y mira que lo hicimos rápido 19 minutos Sí, nos mataron muy fácil al inicio Ah, pues que le sigan Que le sigan Así nos da chance De subir el rango Ajá Así nos da ninguno Subtitulado por Jair Sí,我就 En el frame